Bienvenidos comunidad Fresno, yo soy Ko, y sean todos bienvenidos y bienvenidas a la gran final del festival de la voz online. Mi nombre es Cutral y en esta oportunidad sabremos quiénes son los ganadores de este gran festival. Vamos a comenzar esta noche de final agradeciendo a todos y cada uno de los participantes. Así es, su entusiasmo y alegría cautivaron a toda la audiencia y convirtieron a este festival en uno de los más reñidos de todos los tiempos. Pero, llegó el momento. Revisaremos una muestra de cada participante, veremos las evaluaciones del jurado y quiénes se llevarán la victoria en esta oportunidad. Además, agradecer a todas las personas que votaron a través de Instagram. Fueron muchos los entusiastas que votaron para definir esta competencia. Saludamos a nuestros auspiciadores, Bicicletas Turbina. ¿Quién necesita rueditas para más velocidad? Vamos ahora con los competidores de la categoría Educación Parvularia y Primer Ciclo. Vamos para atrás. Vamos a contar la historia de una rosa, rojo y color. Monté mi corazón, monté mi corazón. Yo no la jodía soltar, la cancaba entre mis manos, sin dañarlas. Ella era mi amor. Sus espinas me cortaban, no me importaban. Querida Rosa te vine a regar con mis lágrimas cuando me hiciste llorar Cuando me querías gritar esta marchita y me dejaste solita, querida Rosa Hoy te vine a mostrar, te vine a mostrar las marcas en mis manos Como para el dolor necesito otra flor, sin espinas por favor Querida Rosa te vine a regar con mis lágrimas cuando me hiciste llorar Cuando me querías gritar esta marchita y me dejaste solita, querida Rosa Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error hacerme entregado tanto a ti Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón y no volveré Ya no volveré contigo, ya no Diviértete, borráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer Qué vas a aprender, qué vas a aprender, si tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error hacerme entregado tanto a ti De tu mano, poco a poco aprendí a soltar Somos uno, somos todos, contigo no más Dame magia, equilibrio, ganas de bailar Y rompamos la ley de la gravedad Sin colores ni banderas, juntos somos más Emociones verdaderas, ganas de gritar En el cielo de cometa que quiere volar Al planeta que tú me podrás llevar Y soy sonido de tu voz Y tú decores mi canción Entre tú y yo, viento y aire Puedo sentirme un gigante Entre tú y yo, está la clave Saber que el sol siempre, siempre, siempre sale Maravilloso trabajo el que mostraron los finalistas Dejando todo en cada uno de los videos Pero es el momento de ver la puntuación del jurado Para Antonella, las notas son 6, 7 La última nota secreta Corresponde a la evaluación del público Para Isidora, las notas son 7, 6 La nota secreta Para Saray, las notas son 5, 7 La nota secreta La votación final que contenga el voto del público Se mostrará al final del programa Vamos entonces con todo el despliegue De segundo y tercer ciclo Estas competidoras lo dejaron todo en la cancha Así que les deseamos lo mejor Pero antes queremos hacer un saludo a nuestros auspiciadores Jurassic Pan La panadería más salvaje del mundo Vamos con las participantes Viento Llévate el miedo De cada uno De sus cabellos Tiempo Tiempo Dale cariño A cada uno De sus recuerdos De sus cabellos Oh, amigo mío Muelve Pasa por casa Te espero Te espero siempre Esta tormenta Con todo arrasa Aunque nunca te lo digo Te he echado de menos Y pongo al cielo De testigo Aunque pierda lo que es mío Pa' volver a saludarte Hoy toca Despedirnos Despedirnos Cuando te besé Sentí como todo el dolor De mí se fue Y te quise escribir Todo un poema Para que duermas feliz Y ya no Te dejaré Porque hoy yo Prometo cuidarte Protegerte Hasta desgastarme Si Se viene un tren Yo daré a mi vida Por ti Y sería feliz I'm falling Not the good times I find myself Longing For change And in the bad times I fear myself I'm all that deep And watches are diving I never mean to cry Cry through the surface We can hurt us We're far from the shallow Now In the shallow 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 Maravilloso trabajo El que mostraron Las finalistas Dejando todo En cada uno De los videos Pero es el momento De ver la puntuación Del jurado Para Sara El puntaje es Siete Siete Nota secreta Para Luana El puntaje es Siete Siete Nota secreta Finalmente Para Damari El puntaje es Siete Siete Última nota secreta Ahora estamos en el último show El momento de apoderados y profesores Así es Estamos llegando al final del programa A punto de conocer a todos los ganadores de este festival de la voz online Pero antes Quisiéramos recordar los premios para cada categoría Así es Recordemos que el ganador de cada categoría se llevará a un espectacular premio Para educación parvularia en primer ciclo El premio es una maravillosa Melódica Para segundo y tercer ciclo El premio es un hermoso ukelele Y por último En la categoría adultos El ganador se llevará Una guitarra Pero que maravillosos premios Co Ahora vamos con los participantes de apoderados y profesores Dime Dime Quién eres Cómo apareciste Qué buena mi suerte Eres diferente a los demás He estado esperándote en el sol Quizás no comprendas Cómo soy Pero tenlo por seguro Que no voy a fallar Porque tengo el corazón Que va a estallar Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Es para ti Qué bonito cuando te veo ahí Qué bonito cuando te siento Qué bonito pensar Qué bonito pensar que estás aquí Junto a mí Qué bonito cuando me hablas ahí Qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí Junto a mí Junto a mí Junto a mí Ay, qué bonito sería Poder volar Y a tu lado Ponerme yo a cantar Como siempre Hacíamos los dos Ay, que mi cuerpo No parás de notar No parás de notar Que tu alma Conmigo siempre está Y que nunca de mí Se apartará Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Me ha dado el sonido Y la visidad Yo Unen las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz Conmigo siempre está Lombrando La ruta del alma Del que estoy llamando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Tu calle y tu patio Maravilloso trabajo El que mostraron Los finalistas Dejando todo En cada uno De los videos Pero es el momento De ver La puntuación Del jurado Veamos Quien nos dice La pantalla Estimado Para la profesora Vivian Carlson Las notas son 6 6 Nota secreta Para la apoderado Yuzi Casillas Las notas son 6 6 Nota secreta Para la apoderado Nayarit Contreras Las notas son 6 5 Nota secreta Llegó el momento De anunciar Los ganadores Vamos a revelar La nota Del público En base A las votaciones De nuestra Plataforma En Instagram Prepárense Veremos ahora Los ganadores Del primer Festival Online Del Colegio Fresno Los puntajes Para Párvulo Y ciclo 1 Son los siguientes Para Antonella 6 7 El puntaje Del público Fue 6 Para Isidora El puntaje Del público Fue 7 Para Saray 5 7 El puntaje Del público Fue 5 Felicitamos A la ganadora De esta categoría La señorita Isidora Valenzuela Que gran trabajo Muchas felicitaciones Y también Felicitamos A las demás Finalistas Por hacer Un espectáculo Maravilloso Los puntajes De segundo Y tercer ciclo Son los siguientes Para Sara 7 7 El puntaje Del público Fue 5 Para Luana 7 7 El puntaje Del público Fue 6 Para Damari 7 7 El puntaje Del público Fue 7 Felicitamos A la ganadora De esta categoría La señorita Damari Esteves Que gran trabajo Muchas felicitaciones Y también Aprovechamos De felicitar A las demás Finalistas Por hacer Un espectáculo Maravilloso Los puntajes Para apoderados Y profesores Son los siguientes Para la profesora Vivian Carlson 6 6 El puntaje Del público Fue 7 Para la apoderado Yusy Casillas 6 6 El puntaje Del público Fue 6 Para la apoderado Nayaret Contreras 6 5 El puntaje Del público Fue 5 Felicitamos A la ganadora De esta categoría La señorita Vivian Carlson Maravilloso Trabajo Muchas felicidades Y también Felicitamos A las demás Finalistas Por hacer Más grande Este espectáculo Bueno Y así llegamos Al final De este Maratónico Festival De la voz Del Fresno Queremos Volver A felicitar A las ganadoras De todas Las categorías Al increíble Jurado De este año Y a nuestros Grandes Auspiciadores Calcetines Spony Jurassic Pan Y bicicletas Turbina Esperamos Que todos Los espectadores Se hayan divertido Y disfrutado Mucho Del gran esfuerzo Y valentía De los participantes Así es Y obviamente Los dejamos A todas Y todos Invitados Para el próximo Festival de la voz Y para todas Las actividades Del departamento De música Exacto No se las pierdan Y estén atentas Y atentos Al instagram Arroba Música Fresno Eso es todo Por esta vez Yo soy Cutral Yo soy Co Y nos vemos En el próximo Festival De la voz Fresno Tchau Tchau